Acaba de finalizar la competencia de V6 acá en este mundial de maratón, estuvo muy intensa esta competencia, 26 kilómetros y la última vuelta con un viento que levantó ahí las casas, no, estuvo muy entretenida la llegada, claramente Tahiti arrasó en el puesto número uno seguido de Australia, las chicas acaban de llegar, nuestras remadoras en el lugar número nueve también, muy difícil, con mucho esfuerzo, así que vamos a hablar con ellas para ver cómo se sintieron en esta carrera. Bueno, vos dices que nos hemos sentido en la última etapa, en la última torre, bueno, eso fue muy difícil para nosotros, no es siempre tan evidente de rame contra el viento, es muy técnico, y nos hemos intentado discutir, hablar juntos, y buscar el coño que necesitaba, y es lo que ha hecho la diferencia hoy en día. Y es verdad que esta carrera muy difícil, tres torres es difícil, pero en realidad es el mental que ha hecho la diferencia y el espíritu de la equipo con las mujeres, y hoy estamos muy contentos de ganar esta carrera, y además estamos en casa, y estamos muy contentos, y estamos muy contentos y muy contentos. ¿Estamos muy contentos? Sí, por supuesto, estamos muy contentos, y estamos en Tahirí, y es nuestra isla, así que tenemos que ganar, ¿no? Estamos muy contentos de la otra carrera, nuestra oposición, como Hawái, Nueva Zelanda, California, Australia, todo el equipo, pero estamos muy contentos. Tuvimos una partida excelente, excelente, salimos juntas con el equipo de Tahiti, nosotros, Nueva Caledonia, New Zealand, salimos los cuatro equipos casi juntos en la partida, tuvimos excelente partida. Bueno, después el tramo eran 27 kilómetros, son tres vueltas, ya la segunda vuelta cambió el viento, mucho viento, pero hubo una buena participación del equipo en sí, llegamos creo que séptimo, octavo parece, llegamos, así que muy bien, para hacer primera vez bien, pensé que iba a costar, de verdad, porque estábamos todos nerviosos hoy día en la mañana, pensamos que nos iba a costar un poquito más, pero no, salió todo fluido, tranquilo, muy buena competencia, y agradecía de todo, de todo el mundo que nos apoyó, que nos ayudó, y bueno, a las chiquillas también, que ellas siempre ponen de su parte, ustedes saben, a la comunidad de Arapa Nui, todos saben que nosotros somos todos mamás y dejamos los niños, las casas, todas las responsabilidades a un lado, para poder obtener un buen lugar en este mundial de canotaje, así que, hubieron muchos países, y de verdad estoy contenta, feliz, porque nosotros ganamos Arapa Nui, ganó nuevamente, y ahora vamos a estar en la espera de nuestro campeón, tú más que con Melo, que se van a tirar ahora en B1. La primera vuelta estuvo súper, la segunda vuelta también, pero ya la tercera, cuando íbamos la tercera vuelta, se subió el viento demasiado, era demasiado, y nos entró mucha agua al bote, pero lo supimos controlar con la chiquilla, tuvimos harta psicología, le dimos con todo, y hasta que llegamos a la meta, pero igual orgullosa, porque esta es nuestra primera maratón, y competimos con las mejores del mundo, le dimos con todo, el mil por ciento, en realidad, feliz, agradecer a toda esa gente que siempre nos está ayudando, ya agradecer a mi familia, a mi mamá, que siempre me ayuda cuando voy a remar, a entrenar, me ve las niñas, a mi cuñada también, María Tepano, a mi mejor amiga, que la amo, con todo mi alma, María Angélica también, porque es difícil, es difícil para uno ser mamá, ver a los niños, estar en el colegio, entrenar, lo bueno para mí, lo positivo, que mucha gente de la Panui nos está apoyando harto, porque se da cuenta que esto no lo hacemos para mí, para nosotros, lo hacemos para los chicos que vienen detrás de nosotros, para abrirles las puertas, para que sigan haciendo deporte, que es muy lindo, sano físicamente como mentalmente. Bueno, sin duda una carrera increíble la que se vio el día de hoy, con este inicio del maratón acá de este mundial, donde las mujeres nuevamente quedaron dentro de las diez mejores, así que felicitaciones para ellas, como pudieron ver, ya hablamos con la Vero y con la Hanin, y también estuvimos con el team de Panamá, quienes participaron por primera vez en una competencia de este tipo. ¿Qué tal mi gente de Rapanui? Somos el equipo de Panamá, cuatro integrantes de seis, y bueno, la carrera estuvo bastante intensa, el viento se prendió como eso de la segunda vuelta, estuvo muy pesado, pero una experiencia increíble e inolvidable. Bueno, tengo que decir que en verdad es una experiencia única, había buenas olas para surfear, del contra estuvo muy difícil, pero bueno, siempre se mantuvo las ganas de seguir adelante y a meterle ganas y cañas, como decimos en Panamá, y bueno, nos fue súper bien, en verdad es la primera vez y me gustó y lo repetiría. Bueno, la competencia sigue en esto, no ha terminado, nos quedan los B1 y el cierre de los B6 de los Open, así que vamos a estar informando para que ustedes puedan ver cómo se va desarrollando esta carrera acá en el mundial de maratón en Tahiti 2017.